En lo que tiene que ver con el debate de la corporación voy a hacer tres por la parte, gracias, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Luis Juan Rodrigo Hernández. Gracias, señor presidente, muy amable. Saludo de manera especial a la mesa de directivo, a los compañeros de diputados, y muy especialmente a mi gran amigo el doctor Leonardo Sanz. Especialmente, doctor Leonardo Sanz, aunque no estuve en el momento en que se aprobó la ordenanza que dio facultades al señor gobernador del departamento para construir el ente descentralizado, desde ahora quiero reiterarle todo mi concurso y apoyo en esa gestión que se va a derivar de la fuerza con que esa ordenanza quedó planteada. Decirles a los compañeros de la provincia del occidente, que claro, yo creo que Hoyacá tiene todo en todo su contexto el recuerdo de aquellos momentos porque tuvo que pasar esta provincia, a raíz de la Guerra Verde que acá por tantos años arrasó la posibilidad de crecimiento cultural e integral de la provincia. Todo nuestro reconocimiento y solidaridad a las víctimas, no sin antes decirles también que la memoria histórica es quizá el componente mayor de cualquier proceso de construcción, de una paz integral, hay que reconocer, hay que sacar al contexto y al conocimiento general a quienes generaban los conceptos de la guerra, pero más aún tiene que hacerse una vista integral a quienes la padecieron, a quienes fueron las víctimas de la misma. Doctor Jonathan, yo creo que usted tiene claridad en el tema, que tiene una pertinencia clara y una coherencia en los temas que se van a abordar dentro de esta organización. Bueno, ya hay unos estatutos, hay unas actas de construcción de la entidad, eso le va a permitir a usted tener una maniobra positiva y felicitarlo además porque usted ha sido una persona, doctor Jonathan, que como hijo de esta provincia ha sido quizá quien más ha estado pendiente y dinámicamente pendiente, de sacar adelante este organismo que debe tener algunas tareas claras y definidas, ya lo bien lo definía el diputado delante y me parece pertinente el apunto del diputado porque, pues de pronto se nos quedan las cosas en el papel y tenemos que, ya con la parte jurídica estructurada, empezarle a dar una fuerza a través de unos planes de acción concretos que integren a la provincia pero que tengan la capacidad también de abordar otros temas de otras regiones del departamento de Boyacá. Así que, doctor, mi reconocimiento y cuente con un amigo en el acompañamiento y en lo que podamos desde la asamblea y desde nuestra posibilidad personal ser útiles en este proceso. Decirles también que los procesos de paz deben ir totalmente ligados con las situaciones de inversión públicas. Si no tiene el Estado la capacidad de hacer una oferta de sus servicios que constitucionalmente tiene que prestar. Difícilmente la paz va a tener una integrabilidad y un soporte que le diga una estructura que se garantice en el tiempo. Así que, doctor Jonathan, yo sí y si le hago desde nuevo aquí, es para decirle a usted que tiene que ausencia migrarse a la provincia en términos de inversión, en términos de inversión de proyectos que impacten positivamente a la provincia en la recuperación de su aparato productivo. Porque aquí hablamos del tema de las esmeratas, pero diguémonos en términos de porcentaje a cuántos ciudadanos vinculan y cuántos ciudadanos derivan los ingresos o alguna posibilidad de esa producción en federal 15. Miremos que hay una gran gran población que no hace parte de ella, pero que sin embargo tiene que ser afectada a los altos costos de vida, por una cantidad de impactos negativos que generalmente se generan a raíz de la explotación del mineral. Ya lo reiteraba, tenemos que poner los ojos en otras provincias en donde ya se ven algunos monatos de problemas de pérdida, de la misma convivencia ciudadana, el tema de la provincia de la libertad. Esta es una provincia que sigue siendo permanentemente amenazada por los actores al margen de la ley. El tema de Puerto Boyacá sigue teniendo unos problemas estructurales, en su mamá, si también tenemos problemas con algunos actores alzados al margen de la ley. Así que este tema debe manejarse con una posibilidad integral, pero sobre todo, doctor Jonathan, que están preparados para el post-conflicto. Quizá esa sea la mayor tarea cuando se consolide un proceso de paz, tiene que verse con lo que se va a derivar de él en adelante para darle un soporte y un sustento. Pero además verificar otras fuentes alternativas de ingresos para sus habitantes, de tal manera que no se constituya el tema de las generosas en la única posibilidad. Se habla del tema del cacao y en ese tema tenemos que reclamar del gobierno departamental a ver qué va el tema del cacao porque fueron y lo hicieron en provincias como Occidente y en provincias como Negupá y el tema hoy está en el garete. Les hicieron a la gente hacer los almácigos, injertar las plántulas de material vegetal y no han tenido la dinámica de hacer una distribución conceptual entre los quienes quieren participar de estos proyectos. Así que, doctor Jonathan, solamente decirle que cuente con nuestro total respaldo y apoyo en esa acción. Yo sé que a usted le va a ir bien porque a usted le nace, por ser hijo de la misma provincia, le nace el trabajo con mucha fortaleza. Y hay que de paso dar otra mirada paralela al tema de esta organización, doctor Jonathan. Y es saber cómo que damos unas altas consejerías para algunas regiones del departamento que no necesariamente se refieren a crearle más cargos y más burocracia al departamento de Uyacá, sino que se requieren de tratar unos temas de urgencia. Honorables diputados, quienes estuvimos en la provincia de la Libertad en la semana pasada, se ve como gran amenaza, gran amenaza para esa provincia. O sea, la situación en que el departamento de Casanare quiere hacer inversiones ya reales y serias en los municipios de esa provincia. Ahí hay un conflicto social, aquí hay un conflicto y pueden haber incluso problemas del mismo orden público. Pero ¿por qué sucede eso? Porque el Estado nuestro no ha puesto, no, por Dios, con efectividad en esas provincias. Tenemos problemas del mismo tema, en Puerto Vallecá. ¿Usted lo sabe, doctor Jonathan, donde casi que hasta la misma identidad ya la perdí? ¿Cubará? Entonces, doctor Jonathan, esto debe llegar a algunas cosas alternativas, pero sobre todo también que a la corporación, no solo se le sirven y se le fijen unos derroteros a través de algunos planes de acción, sino que también se le garanticen unos recursos para que usted tenga una maniobra en la proposición y en la resolución de este tipo de conflictividades, doctor? Muy bien. Gracias.